Hola, hola, hola a todos. Ya estoy por aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches. No me servía el mouse de la computadora. No sé qué le pasaba. Y el detalle era que tenía que cambiar de computadora. No encontraba el, 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 cómo se llama el, el enlace. Uy, sí me, pero ya estoy aquí. Estoy aquí. Good evening. Voy a informar que ya estoy aquí con ustedes. Good evening. Bueno. Perfecto. Ahora tenemos temas. Solo voy a bajar algo, permítanme. Ok. When do we use verb to be? Cuando utilizamos el verbo to be? ¿Me escuchan? Yes. Entonces, no, es que no me escuchan. Me va a ir. ¿En español o un poquito en inglés? Ah, como sea. Ahorita quizás en español, a ver. Ajá. ¿Qué se recuerda? El verb to be lo ocupamos cuando estamos desarrollando una actividad en el presente. Ajá. En el presente. ¿Qué más? Cuando queremos decir ser o estar. Cuando estamos hablando del ser. ¿Qué es el ser? El ser en general, ¿verdad? Características del ser. Por ejemplo. Si yo quiero hablar. I am. So, soy. I am. I am. I am a teacher. That's professions, right? That's a profession. Professions. Mm-hmm. What else? Personality. About personality. Yes. For example. Shine. También sirve para mencionar una acción o estado del sujeto. Por ejemplo. I am. I am. También para decir. Oh, mi amor. Estamos detonando lo que es una acción o el estado del sujeto. Para eso también se puede utilizar el verbo to be. Ajá. ¿Qué han escrito aquí? Good evening. Ok. Carlos Rivas. Good evening. Ok. Let's start. Ahora vamos a ver gramática. Ya están todos. Le voy a poner que ya estamos aquí todos. Por si alguien está tomándose el café mientras. Carolina ya está por aquí. Dice que no la deja ingresar la clase. No. Ahora sí ya. Ah, bueno. Ya estamos aquí. Por si alguien. Falta que se agregue. Ok. Agregue. Ok. Let's start. With Bird TV. Just no question with the bird to be. But first, let's talk about. Ok. Perdón que los mutea. Pero sí para escuchar bien, ¿verdad? Cuando necesiten, digamos, con gusto lo pueden quitar. Pero ahorita sí necesitamos concentrarnos, ¿verdad? En el tema. Necesito que todos estén escuchando. Ok. Dijimos, el verbo to be lo utilizamos para ver to be, pero estar. Ajá. ¿A qué se refiere con ser? Cuando hablamos de características, ya sea físicas, ¿de qué otro tipo de características hay? Físicas, ¿y? Ajá. Persona. Características físicas, de personalidad. Las que nosotros comúnmente llamamos las extrínsecas y las intrínsecas. Esas son. ¿Qué más? Cuando hablamos sobre profesiones, cuando hablamos de edad, ¿verdad? No decimos, I have two years old, sino que decimos, I am two years old. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando hablamos de trabajos o de profesiones, que es lo mismo, pero mejor esperemos ahí. Características físicas, de personalidad, profession, age. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, a característica. I. I am. Wait. De ubicación. Deme un segundo. ¿Qué más? Creo que ahora se me ha juntado todo. Tengo a mi niña enferma y la me traen la medicina, perdón. ¿Qué más? Tengo a mi niña enferma y la me traen la medicina, perdón. Tengo a mi niña enferma y la me traen la medicina, perdón. Tengo a mi niña enferma y la medicina, perdón. Tengo a mi niña enferma y la medicina, perdón. Tengo a mi niña enferma y la medicina, perdón. Tengo a mi niña enferma y la medicina, perdón. Tengo a mi niña enferma y la medicina. 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 Ay, lo siento tanto, pero si estoy sola ahorita y me está acostando un poco. Ok. No problemes, Michelle. Ay, hoy sí, hoy sí no ha sido mi día. Ok. Ok, I am, dijimos, short, por ejemplo, cuando hablamos de las características físicas, ¿verdad? ¿Qué más? En ese caso que yo no soy pequeña, sino que soy alta, voy a decir, I am tall. Ajá. ¿Qué más puedo decir de características físicas? I am, uh-huh. Tien. ¿Papi? I am brunette. I am brunette, right? ¿Qué más? I am fat, or I am pink, or I am pink. Ajá, pero ahorita estamos hablando de las características físicas. Esperamos. Ajá. ¿Qué más? Si usted se quisiera describir. Recuérdese que si estamos hablando del cabello, no vamos a utilizar el verbo to be, sino que ahí sí diríamos, I have black hair, ¿verdad? I have black hair. ¿Qué más? Y para describir, ¿qué más? Personality. Ajá, sí, pero ahorita quiero que veamos un poquito más de características. ¿A dónde importa? Físicas. Y todas esas características, ¿verdad? Pero recordémonos que no solo nosotros nos vamos a describir, sino que podemos describir tercera persona, que es he, she, or she. ¿Qué más? It. 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 Ajá. Entonces, lo mismo. Solamente que, en ese caso, ¿de qué forma vamos a utilizar el verbo to be? Con he, she, it, utilizamos is. Ajá. Entonces, los mismos ejercicios los vamos a pasar a ter person, ¿ok? ¿Ok? She is short, for example. Vamos a decir, she is short. She is smiling. She is smiling, yes. She is shy. She is shy. ¿Cómo? She is cute. Cute. She is cute, right? She is... Cute. She is... She is old. Ajá. She is thin, right? Y todas esas características físicas que pueden existir, ¿verdad? Ahora, si vamos ya a las características internas o de personalidad de cada quien, ¿qué sería? I, I am friendly, right? I am. I am responsible. I am responsible, right? I am quiet. Excelente, you see? Va. Cuando yo les preguntaba cuál era el verbo to be, alguien me dijo, cuando hablamos del presente. Sí, cuando hablamos del presente, pero del ser o estar. Porque si hablamos de presente presente, ¿cuál utilizamos? ¿Se acuerdan? Del simple... Del simple present. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a hacer algo. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo to be y el simple present? El simple present es para daily routine. Es algo que nosotros hacemos a diario. Lo utilizamos en rutina, lo utilizamos en hobbies. ¿Y por qué en rutina? O sea, no entiendo. ¿Cómo es presente y es rutina? Es algo que a diario hacemos. Por ejemplo, ¿qué hace usted a diario? Se baña, ¿verdad? No me van a decir que hay días que no se bañan. Yo hoy con el COVID, antes con el sin COVID se valía, pero hoy con COVID ya no, ¿verdad? No me van a decir que no se bañan. Más si trabajan en el área de medicina, se bañan hasta tres veces, me imagino. Ok. Trabajamos todos los días. ¿Qué más hacemos en daily routine? I take a shower, dijimos. I sleep. I sleep. Ajá. I eat breakfast. Ajá. Drink water. Ajá. I drink water. Ana is drinking soda. Ajá. Ajá. Ah, ya la vimos, ya la vimos, Anita. Hablando de agua y ella sale con su soda. Ok. I drink soda. Ajá. What else? Eso. I wash dishes. I wash the dishes. Lastimosamente. Entonces, a eso se refiere. Cuando decimos simple present, es todo lo que hacemos a diario de forma rutinaria. ¿Qué más? Cuando hablamos de gustos. ¿Cuándo es que hablamos? Cuando hablamos de gustos. ¿Y cómo es eso? Se han fijado que utilizamos I like. ¿Sí? Yes. Ajá. I like to eat. I like to dance. I like to sing. ¿Sí? I like to talk. A eso se refiere. Ese es el daily routine. ¿Qué más? Hobbies. Y hábitos también. Por lo menos hobbies. Si yo digo I play tennis. I play the guitar. I sing. In the afternoon. What else? Hobbies. I watch television. Ajá. ¿Y cuáles son los hábitos? I listen to music. ¿Y los hábitos cuáles son? No es los mismos hobbies y hábitos. Ajá. I read. I read. Ajá. I read books. Ajá. I read the Bible, for example. O podemos decir. I study. I study every day. Yes. ¿Qué otros hábitos podemos tener? I drink. I drink. Eight. Glasses for. ¿Qué otros hábitos? No, no. Water. I eat soca. Water. It's right. No, it's agua. No. You say that it. No. No, pues. Okay. Eight. Glasses for. Water every day. Sí. Ajá. ¿Y qué pasa con esos hábitos de la gente que toma café en la mañana? ¿Ese es un hábito? I drink five cups of coffee. Santo Dios. Solo con el olor ya me enfermo. Cinco tazas de café. Eso es un hábito. Entonces, acuérdense de eso. Es un hábito. Es un hábito. Entonces, voy a utilizar el simple present. Ajá. ¿Y cómo dice Delmi? Hagamos la oración de Delmi en inglés. Ajá. Delmi. Drink. Delmi drink coffee. 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 In the morning. Five cups of coffee. Eight or five. No, cinco son. Five. Five cups of coffee every day. ¿Qué le falta? ¿Hay algo que le falta a la oración? Drinks. Drinks. La S le falta. ¿Qué es tercera? Persona. 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 Writer. Person. Singular. Entonces es. Drinks. Delmi. Drinks. Five cups of coffee every day. Pobre riñón. Ajá. Esos son los hábitos. ¿Y qué más hacen de hábitos? Por ejemplo, alguien que juega videojuegos los fines de semana. Muchas personas lo hacen o en la noche o ven Netflix. Son hábitos. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Simple. Present. Present. Tienen que acordarse de eso. Ahora va la contraparte. ¿El verbo tuvi lo utilizo para presente? Sí. Pero solo lo utilizo cuando estoy hablando del ser y del mismo ser en el estado. Esa es la diferencia. Entonces, a veces nos cuesta cuando armamos oraciones o cuando estamos hablando que de repente los mezclamos. Pero tenemos que saber la diferencia. Dijimos simple present para daily routine. O sea, lo que hacemos a diario para hábitos, para hobbies, para gustos, ¿sí? Para alguna actividad que desempeñamos diario, a diario, ¿ok? Y el verbo tuvi es cuando hablamos del ser o estar, cuando hablamos del ser, cuando hablamos de edad, cuando hablamos de características físicas, características personales. Ahí es, utilizamos el verbo tuvi. ¿Y de qué otra forma en el estar? Por ejemplo, ¿en dónde están? I am in the class. I am in the class se puede, pero ¿dónde están? ¿Están ustedes? Home. En algunos están en empresa, ¿verdad? I am at home. Viene alguien y le pregunta, para que vean que tengo hasta dinámica. Viene alguien y está hablando usted por teléfono y le pregunta, where are you? I am at home. ¿O dónde más? Hey, where are you? Si le están preguntando por teléfono que dónde está, usted dice, I am, ¿a dónde? ¿Dónde más puede estar? I am in the office. I am in the office. Yes. I am in the hospital. I am in the hospital. I am at work. I am in the supermarket. I am in the supermarket. A eso se refiere con estar. También cuando hablamos del clima. Por ejemplo, ahorita is. It's. Cold. It's raining. It's raining. It's raining. Por aquí, por mi casa, hay incluso culebras, lastimosamente tengo por aquí cerca. Este, hay conejitos de esos de monte. Hay altuzas. Hay altuzas. Sí. Y vivo, vivo en el, prácticamente en el, por metro centro, pero hay zonas donde hay bastantes árboles todavía que, que tenemos esa dicha de que, que haya frío. Ok, entonces decimos, yes, it's cold or is, it's hot, right? En el estado, ¿qué más? ¿Cuándo más lo podemos utilizar el verbo tuir? I am, sí. En el estado, ¿verdad? Puede ser estado anímico. Por ejemplo, I am. Happy. I am. I am. I am happy. Yes. En el estado. I am. In shoes. Oye, I am. Estresado. Estoy estresado. ¿Qué más? I am. I am. Yo creo que todo. Ahorita ya todo. Ajá. A eso se refiere. En eso, en esas veces vamos a utilizar el verbo to be. La clave es cuándo utilizarlo, porque la estructura es fácil. Vamos a ver la estructura. Impositive. Tenemos. Subject. Plus. Verbo to be. Plus. Compliment, ¿verdad? El sujeto. I. Verbo to be. I am. I am. I am. I am a doctor, right? What about in negative statement? What about in negative? I am not a doctor. Ajá. Veamos la estructura. Subject. Plus. Verbo to be. Plus. Verbo to be. Plus. Plus. Negary. No. Or not. En este caso, ¿no? Not. Last compliment. Hacemos el mismo ejercicio. I am. Not. Not. What about, ahora vamos con otra. Ahora vamos con las, yes, no. Question. Las yes, no question, que es lo que vamos a ver ahorita. Okay, just no question is, the structure is, bear to be. Bear to be, plus subject, plus company. Plus? Company. Plus, integral, question mark. Last question mark. Excellent. Y como vamos a hacer el mismo ejemplo, decimos. Y vas a botar todo. My question. Are you a doctor? Yes? I'm a doctor. Are you a doctor? Or, y por qué se llaman, yes, no question, porque yo simple y sencillamente puedo contestar con yes or no. Y como yo sé que son bien aplicados y que ya entendieron, hagan tres ejemplos. Hay una. No. Sí. 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 tengo un silicón caliente que yo te llevo a pegar con el silicón pero que bonito o cortar una naricita para que la pongas ya pongas bien y una orejita no voy a dejar tocar Omar si nos está escuchando necesitamos buenas notas queremos ver esos resultados queremos 10 en esos exámenes así lo perdonamos que no esté en la clase hola hola teacher ¿me di bien? sí, primero día que así sea primero día más le vale que solo así lo vamos a perdonar que no esté en la clase de lleno de acuerdo pero estoy pendiente no, yo sé primero Dios todo va a salir bien el que vaya terminando ¿cuánto los lee? miren cuando yo quiero decir ellos son jugadores de fútbol ¿are they? pregunto ¿are they? ajá ¿o no es conmigo? perdón perdón no era conmigo no era conmigo ya terminé teacher ok qué malo es Eduardo ok dame 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 ¿estás maravillado? ¿estás en casa? ¿estás en casa? at home at home ok at home ¿estás feliz? excelente ok Eliud is she a nurse nurse are you a teacher is he a police excelente is she a nurse excelente ¿quién más levantó la mano? vayan leyéndolo cuando cuando terminen ¿estás en casa? ok 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 I am a layer I am not a layer are you a layer yes excellent está bien excellent thank you yummy are you a nurse is he play football is she a secretary excellent thank you teacher hola I have a question este when I use at and when I use an an in 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 ok at ask for a specific place por eso decimos I am at home at is at is for specific mañana le voy a traer más ejemplos ok at is for specific de acuerdo gracias you're welcome ¿quién más? me she is a teacher he is not a taxi driver y she a fly attendant ok excellent thank you Dinita ok I am studying English I not I am studying English are you studying English are you studying English hmm vuélvalos a leer I am studying English I am studying English are you studying English si está bien pero está mal porque yo sé lo que usted me quiere decir pero eso se llama presente progresivo y le falta el ING entonces solo sería I study English sí pero no es la estructura que estamos viendo pues aquí sí están bien va por ejemplo lo que usted quiere decir es I am studying English que es el presente continuous es algo que está pasando ahorita mismo pero estamos viendo el verbo to be entonces usted puede decir I am a student ¿sí? ahí sí I am student I am student I am not student English ajá are you student English entonces sería I am an English I see me I am an English student el negativo sería I am not an English student y la pregunta sería are you an English student ok ahora sí quien más claudita thank you good night she's a chemical pharmaceutical she's not a lawyer excellent thank you you're welcome quien más ok Esther ok I am a psychology she's not my sister is he your friend is he your friend ok thank you psychologist 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 ok yes con st al final carlito regalado no se me pierda que ya lo vi i i am a teacher i am not i am not a teacher are you a teacher excellent thank you eduardo are you a teacher is she a nurse are they soccer players are they soccer players excellent ok thank you edwin hi teacher hi is a young employer i am an employer are they not employees excellent what else is she a nurse excellent thank you ok bodies good evening good evening i am a taxi driver i'm i am not a taxi cab i am not a i am not a taxi driver are 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 my my classmates excellent my teacher excellent thank you cesar good evening teacher good evening i am economist i am sociologist you you are an economist thank you excellent davey thank you davey let's she is a nurse i am a cook it cuts la libertad ok thank you excellent davey let's see perdón si voy los corto rápido pero son varios entonces no quiero que se quede alguno sin participar walter good evening good evening i i am at work she is not at work is she at work is she at work excellent thank you okay abby good evening good evening he is a waiter and he is not a sales person and is is he your 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 waiter excellent thank you salvador you are a good teacher is chichai are you a lawyer excellent thank you anita mayora good evening good evening are you a doctor i am a business administrator are they studying excellent thank you la otra claudita are they students are they a farmer am i a secretary excellent thank you todos participamos verdad asumo que si let's continue dentro de la plataforma van a encontrar esto por eso solo voy a dar nada más así como forma de conocimiento how is it going the idiom quien me ayuda a leer vamos a ver eduardo the idiom how is going is another way to say how are you how are things progressing or what's up they can refer to life in general a project or your day okay excellent thank you how is it going is the same as say how is it going is the same we say how are you es lo mismo okay eso nada más es referencia no lo vamos a estudiar sino que para que lo identifiquemos porque lo van a ver en la plataforma en los ejercicios pero no es algo que que lo vayamos a ver a profundidad ok se terminó mentira no ahorita vamos a ver las wh questions es lo mismo es lo mismo solamente que la yes no question solo nos dice sí o no y la wh question necesita más información para ser contestada contestada cuál es la estructura a wh word plus subject subject to be word to be subject ahora sí subject subject last compliment last question last question all right es lo mismo solamente lo que tenemos que hacer es aprendernos la estructura por ejemplo a ver una wh word cuáles son las wh word what where when when why who whom whom ajá entonces cuál podemos utilizar ahorita when 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 you come to my home no 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 perdón me confundí pensé que era where when when are you come to my home who is my friend quién quien quiénes votan porque está bien we can istay perdón body perdón quiénes votan porque está bien el ejemplo ¿Y quiénes votan por qué está mal el ejemplo? Quizás no está bien. I think that is bad. Ajá. ¿Por qué? Because we have to use another bell.com. And I think that is only when are you. ¿Y ahí? But in this case, we didn't... But in this day... Ya estamos hablando de otra estructura, ¿verdad? Yeah, no de la estructura. Ah, porque si le ponen ING, es como... Viniendo. ¿Cuándo vienes a mi casa? Pero esa es la forma, ¿no? Entonces... No. ¿Y si lo hacemos con este? Ajá. ¿Cuál es? ¿Sólo eso? Yes. ¿Dónde estás trabajando? Ah, no. Ah, ok. No, Boris. Es que es tan bien, o sea, es tan bien, ajá, pero es para el momento, ajá. Tranquilo, ya vamos a llegar a ese tema, tranquilo. Podemos decir también, ¿cuál es mi segundo interview? ¿Cuál es mi... ¿Cuál es mi... ¿Cuál es mi segundo interview? ¿Cuál es mi segundo interview? ¿Cuál es mi segundo interview, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero tiene que tener cuidado, porque si yo quiero hacer referencia al futuro, también no puedo utilizar eso. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Cuando utilizamos ese tipo de oración. Escuchar se puede... Esa es otra forma en cómo se utiliza el verbo to be, cuando nosotros hablamos del lugar donde somos, ¿sí? O donde nacimos. ¿De dónde estás? ¿Y cómo podemos responder? Respondamos las tres que tenemos. Respondamos las tres. ¿Dónde estás? Estoy en casa. ¿La otra? ¿Cuál es mi siguiente semana? ¿Cuál es mi? Sí, el siguiente semana está bien, pero entonces mejor decir. ¿Cuál es mi? ¿Cuál es mi? No, 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 no. ¿Cuál es mi? Aquí sería in two, two weeks. Dentro de dos semanas. Lo siento, es bastante enferma de la alergia. Un caso a la teacher hoy, ve, ay, disculpenme. Ok, where are you from? Ajá. I am from San Salvador. I am from San Salvador, right? Ajá. Y así decir de donde sea la persona, ¿verdad? Ahorita necesito que piensen, no las escriban. Piensen en dos oraciones que me van a decir, no las escriban, no las escriban. Aunque no los pueda ver, pero no las escriban. ¿Qué tipo de sentencia? Siempre las WH questions usando el verbo to be. First, why are you a teacher? Why are you a teacher? I am a teacher because I like to teach. Bien profundo. Ajá. Who are your friends? Who are your friends? Excellent. Ajá. Otra, otra más. Who is she? Who is she? Who is she? Ajá. She is my friend. Where are you going? Where are you going? No. Está bien. Pero no para lo que estamos utilizando ahorita. Que ustedes se me adelantan. Tranquilos. ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Cuál es tu cumpleaños? Hey, my birthday. My birthday is on June 13th. Espero que me canten 13th. ¿Cuál es? When is my birthday? My birthday is on June 13th. What is your name? My name is Ana. My name is Ana. Which is your favorite color? What is your favorite color? My favorite color is... Pink. Sigan preguntando, ya ven. No quiero que escriban. Pregunte. What is your husband? My husband is working. No, pero le voy a decir. My husband is at the university. Okay? Teaching there. What are your hobbies? My hobbies are watching television. That's it. Where is the case? Where is that case? That case is there. What else? What is your hobby? What is... What is my hobby? My hobby is watching television. What is your favorite place in El Salvador? My favorite place in El Salvador is my house. What is the storytelling you have? No. No. La verdad que tengo dos lugares preferidos. pero no, no visito casi nada, no salgo. Así que no, mi caso. It's better. It's better. Yes, it's better. Ajá, más preguntas. Cris. Ajá. What is your cell phone? My cell phone number. Ahí va, digamos. What is your cell phone number? My cell phone number is, let's see, 7-8-4-4-1-2-8-6. Ok. Pregunten. Si le quieren hacer una pregunta a alguien, ahorita es cuando. Con el verbo tuvi. Sí. Teacher, I have a question. Ajá. ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo se usa? Dijeron que las doble H cuestiones era what, where, why, who, 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 when. ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo se usa? Es este. ¿Es quién? Ajá. Ese es. Sí, Teacher, sí. Ajá. Ajá. Pregunten. Ahorita ya son las nueve y uno, pero no empezamos a las nueve, a las ocho. Entonces, pregunten. ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo se usa? I am late because I have problems with my computer, okay? ¿Más preguntas? What is your mother's name? What is your mother's name? Sí. Excellent. My mother's name is Berta. How is your health, teacher? How is? Your health. My health, salud? Yes. ¿Quiere que le sea sincero? ¿Le respondo sinceramente o le miento? No. No, así. My health is excellent. Con una actitud positiva. Ajá. Ya ven. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Practiquen. Y traten de no escribir las cosas, porque a veces eso nos pasa. Porque cuando nosotros escribimos, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no volvemos a leer. O me van a decir que quizás o lo mío es el problema, ¿verdad? Yo a veces voy a una capacitación o a algún lugar y anoto un montón de cosas. Y realmente no lo volvemos a leer. Hasta perdemos los folletos. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Que practiquen. Eso es lo mejor. ¿César? ¿Quién es tu favorito artista? ¿Quién es tu favorito artista? ¿Artista? ¿Artista? Sí. ¿Mi favorito artista? ¿En qué artista? ¿De cuál género? ¿Actor? ¿Actor? ¿Movies? Quiero ver cuál será el mío. ¿My favorite? Oh, my God. I don't have a favorite one. Maybe. Let's say. ¿Qué no rips? Yes. ¿La puse qué pesadita? No tengo favoritos. En serio. No, no tengo favoritos. ¿Y mi cantante? Gospel. I like to listen to gospel music, música cristiana. I like, I don't know if you know the artists, Barack, Adrian Romero, Marco Guit, Lopo Cero, a lot, a lot, a lot. Christian D. Clyde. Excelente. Excelente. Ajá, pregunten. Nos quedan cinco minutotes. Ajá. Si tienen alguna pregunta del verbo to be, ahora es cuando. Sí, pero creo que. No, tienen preguntas, entonces yo les voy a preguntar. Así a quemar ropa. Elil, tell me the alphabet. Elil, Sin practicar el yul, sin buscar el yul. Ajá. No. No, el yul dice que no. Eduardo. Eduardo. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, B, W, Z. Se comió una. Se comió I, S, y se comió las últimas. Solo se quedó hasta el T. Ajá. Ajá. T, U, B, W, X, Y, Z. Right? Muy bien. Ok. Boris. Y Boris practicándolo. Ajá. No. Estoy revisando el micrófono. Ajá. El abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, C, U, B, W, X, Y, Z. Boris estaba leyendo. ¿Está leyendo, Boris? ¿Está leyendo? No, dice. No. Tengo la pantalla. Vaya. Aquí todo. Sí, no, que va. Boris, punto menos, Boris, en la plataforma. Mentira, eso no lo puedo controlar, yo no voy a creer. Eso es aparte, ¿ok? Yo solo doble facilito, pero la plataforma, ahí yo no tengo nada que ver. Ok. Vamos a ver quién me dijo yo. ¿Quién dice yo? Yo le, eh, teacher para practicar. Dígale, dígale. A, C, D, E, F, G, A, J, K, L, N, O, P, R, S, P, U, B, W, S, Y, Z. Se escuchó como un rap, ¿verdad? Pero por la señal, ¿no? ¿Por qué? Uy, interferencia. Él va, no va a dejar sordos. Ok. Después de este corto, de este pre-infarto. Dinita. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, O, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excelente. Algunos le faltan. Lo que vamos a hacer es que con los ojos cerrados lo voy a poner a decirlo. Con la cámara encendida y los ojos cerrados. No, mentira. Vamos a ver quién más quiere. ¿Quién más quiere practicar? Tenemos tiempo para tres más. A ver. Anita, Mendoza. Voy a probar. Ok. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excelente. Bien a conciencia, se cerró los ojos. Capaz. No, yo sé que no. Muy bien. Algunas faltan que mejorar, pero sí, estamos bien. Ya ve. ¿Qué les pregunté el lunes yo? ¿Se saben el alfabet? Sí, sí, dijeron todos. A ver. Por eso, no les iba a decir cuándo se los iba a preguntar. Ya ven que no se lo saben. ¿Qué son los nerviosos? ¿Qué nos ponemos nerviosos? No les creo. ¿Será que son los nerviosos? Usted me pone nerviosa. No, o no sean crueles. No, si yo les trato de dar confianza. En serio, ¿y por qué? Ahora sí, confíense. ¿Y por qué? ¿Qué sienten? ¿Sienten que quizás muy así o cómo? ¿No? No, nada que ver. Lo que pasa es que en algunos casos quizás estamos acostumbrados a ver las letras y a irlas siguiendo, a llevar un parámetro. Entonces, si la decimos así, con los nervios que nos ponemos a participar en frente de todos los compañeros y todo eso, decir, ¡ay, no se lo puede! Todo eso, entonces, eso abruma a la persona, considero yo. Sí. ¿Y qué les dije yo que era la clave para que ustedes se sintieran cómodos en clase? ¿Participar? ¿Participar y convivir? Esa es la única forma. Usted se puede hacer el peor de los ridículos en frente de su familia. ¿A usted no le da pena? O sea, lo que sabe que le van a hacer burla, pero pena no le da. Por lo menos por cinco años. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que? Entonces, si ustedes conviven, si ustedes se ríen entre todos, si ustedes hacen bromas. Por eso yo incluso les hago bromas. Yo trato de que se sientan cómodos, porque si usted se siente cómodo, si se equivoca, ¡ay, la regueba! Pero hasta ahí. Aquí nadie se va a reír de usted. Nos reímos todos, de todo, pero no de ustedes, ni de mí. Supongamos. Estamos aprendiendo. Más que estoy sudando, en parte que no he sudado. Con la presión alta. No, pero se vale. O sea, de eso se trata, de cómo se llama, de practicar. Tenemos tres días de clase. Ya cuando ustedes lleguen al final de este curso, o más bien de este periodo, se van a sentir cómodos, pero se trata de incluso hablar entre ustedes, reírse uno con el otro, porque si no, es bien difícil, es incómoda. Cuando uno no se siente cómodo, uno no tiene libertad. Y eso es bien importante para aprender un idioma. Así que tranquilos. El propósito es aprenderse el alfabeto. Por favor. Porque les va a servir mucho. Imagínese que usted vaya a una entrevista. Ahora, sea el trabajo que sea, le dicen full English. Son bien crueles. Ahora es... Ah, y su conocimiento de inglés es 85%. Antes era usted bueno para matemática, bueno para matemática. Ahora es bueno para matemática, pero tiene que tener 85% de inglés. Entonces, en una entrevista le van a decir, What is your name? My name is... Ana... Un apellido raro. Ana... Checoslo, no sé qué. Y le dice la persona que lo está entrevistando, Es Pellit. Imagínese usted. Padre santo. Que lo deletree. O sea, es importante. El alfabeto es importante. Cuando le están haciendo un dictado y la palabra es nueva, ¿Qué es lo que van a hacer? Deletreárselo. ¿Sí? Así que tranquilos. Estamos en el proceso. No se preocupen. Nos vemos mañana. Take care. Bye. God bless you. ¿Ok? Bye, bye. Bye, teacher. Bye, thank you. Bye, thank you tomorrow. Thank you. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, Carlitos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.